¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar ¡Vamos! ¡No, no! ¡Está bien, grudo! ¡Yuki! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vos tirás, ¿no, Nico? ¡Adiós! ¡Ahí, ahí, vos! ¡Ahí, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Aprentalo! ¡Aprentalo! ¡Por aquí! ¡Adiós! 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 ¡Vos, ¿qué estás? ¡Vos, tres, vos! ¡Tenquilo con el tiempo, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que te queda! ¡Por adentro! ¡Por adentro! ¡Inquierda! ¡Vení a Arrimate! ¡Vamos! 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 ¡Colco de entrada! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pab treaty! ¡Vale! ¡Dala! ¡Vos, Genta, Bocha! No, no, no. ¡Vole, Loqui! ¡Dale, Loqui, Bocha! ¡Genta, Frank! ¡Tirala, Frank! ¡Vola! ¡Dale vos, dale vos! ¡Dala, Fragenta, dejá tu tiempo! ¡Bocha, Genta, bocha! ¡Guarda, guarda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escuché! ¡No, no! ¡Dale, Loqui! ¡Ahí, Vámonos! ¡Volva! ¡Genta, Bocha! ¡Oh, no! ...en el medio. ¿Recordáis que le hicieron? ¡Vio, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Ey! ¡Por atrás, volvé, eh! ¡Dale vos,quita, más! ¡ Forces! ¡Es tu niña, es tu niña! ¡Ey! ¡Esta lleva para atrás! ¡R difícil! ¡Gracias! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo, carajo! ¡Vamos, carajo, carajo! ¡Vamos, carajo, carajo! ¡Parante, si querés, parante! ¡Parante! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Ven la vuelta! ¡Aquí! ¡La puta! ¡Abrí! 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 ¡Viva! El destino es que es 90 grados y un largo cuento. Pero es claro que es que lo dices donde está metido. La que significa no es que los dos... Deleza. ¡Abrí! 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 ¡No está bien! ¡Ay, no está bien! ¡Esto es, no está bien! ¡No está bien, no está bien! ¡Vosotros no se están haciendo 500 metros deilda! ¡Gracias! 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 pero hoy metete pasate 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 dale dale pasate 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 parate parate aguanta ¡Golá! 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 ¡Hombre, quita! ¡Hombre! ¡Golá! ¡Golá! ¡Venga! ¡Hombre, si querés! ¡Golá! 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 ¡Corre, quita, corre! ¡Golá! ¡Golá! ¡Fíjelo! ¡Fíjelo! ¡Ay, habla! ¡Dale luz! ¡Vamos! 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 ¡Nosta se cierra! Sí. No, no, parate, parate, parate. Es que ese es negro para abajo, Julia. ¡Ale! Por las vías... ¡Vale, Gélez, a llegar a la franja! ¡No! ¡No! ¡A adentro, adentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alonso! ¡Teloski! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parante negro! ¡Parante para adentro! ¡Sácalo el homenjeuro! ¡Paciencia! ¡Paciencia que no puede venir para atrás! ¡Que trabajo eh! ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Gente-lo en salón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tranquilo, tranquilo, saco. Quédate. Con los que tenés, tenés. Para atrás, eh. Con la gente, tenés. Todo, todo, tranquilo. Va para adelante. ¡Lara! Quédate atrás, eh. ¡Venga! ¡Joder, fiesta, 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 con uno! ¡Venga, chico, 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 chico! ¡Vamos, vamos, chico, chico, chico! ¡Vamos, chico, chico, chico! ¡Vamos, chico, 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 chico! ¡Gracias!